Tanto a Dios Vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto amor Y a tus enojos Ya nadie más Pude amar Si te vas No habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como hoy Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más Me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Ya mi corazón No habrá más No habrá más lágrimas de amor No habrá más lágrimas de amor Y te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar No, no vuelvas jamás Si otra vez